y en el capítulo de hoy vamos a ver un par de especies muy autóctonas de aquí el gato que dormita en los garajes y la araña que suele comer en mosquitas observamos al felino con sus bigotes dispuesto a echarse a una buena cesta es que está escuchando algo parece que escuchamos algo qué bonito y está tan tranquilo como mira qué ojos y tan tranquilo durmiendo sus siete cita me dice a mí a mí que no me molesten aquí me lo apentó a observamos el pelaje del animal míralo ni se inmuta oiga ni se inmuta está tan tranquilo no se le mueven ni los bigotes no se inmuta eso sí la oreja si se mueve se le van orientando para lo que me parezca que hay algo raro ahí la oreja si se le mueven como un radar y şimbo cuando muera cará tu 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 rurú Y aquí tenemos al otro espécimen, esta arañita que dicen que se suele comer las moscas. Pero me parece a mí que esta araña es tan chiquitita que dudo yo que si se pueda comer es ni siquiera un mosquito. Mira, mira cómo corre, mira cómo corre. Qué rapidito va. Misifu, yo no quiero ir, ve tú. Hay que ver. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca. No había caído yo en una cosa. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Atención, por favor. Les informamos que en breves momentos atracaremos en el puerto. Deseamos que hayan disfrutado de una agradable travesía. Esperamos verles de nuevo a bordo. No olviden llevar consigo todo su equipaje y objetos personales. En nombre del capitán del buque y de toda la tripulación, gracias por navegar con Balearia. Votre atención, s'il vous plaît. Nos informamos que dans quelques instants, nos accosterons en port. Nos espéramos que vous avez profité d'une agradable traversée y souhaitons vous revoir très bientôt. Para de desbarquer, n'oubliez pas d'emporter tous vos bagages de main y objetos personales. Le capitán du navire y todos los equipos de los equipos me agradecemos por haber elegido con Balearia. Atención, por favor. Nos informamos a los pasajeros que vamos a llegar brevemente a la puerta. Esperamos que hayan disfrutado de la cruz y que nos veremos de nuevo. No olviden de recoger todo su equipaje de manos y sus propiedades personales antes de desbarquer. En nombre del capitán y la crew, gracias por viajar con Balearia. Balearia